qué onda amigos del corrito 9 el día de hoy estamos aquí con la gallina retinta estaba ahí haciendo un poco de limpieza y escuché un piar no sé si son los pollitos o qué rollo entonces vamos a hacer una revisión al parecer si ya han de haber nacido algunos tengo las sospechas no hay ninguna otra gallina que esté con pollos entonces vamos a ver si ya nacieron el día de hoy pues vamos a tener el registro nada más para empezar pues esta chica nos va a atacar porque ahora sí ya nacieron los pollitos ahí la lleva pero si se dan cuenta está ya atorado vamos a echarle un poquito la mano porque pues salió mal este chavo a ver vamos a hacerlo rápido solo quiero revisar que no haya ningún problema con las venitas que luego si se revientan hay problema pero no al parecer ya está seco y la cosa es que se quedó como atorado entonces por eso voy a ayudar a liberarlo un poco y él pues ya está formado sinceramente no sé de quién sea este pollito no sé si sea de esa misma gallinita pero bueno quería echarle la mano porque si se dan cuenta estaba atorado entonces vamos a apurarnos este pedacito de membrana es el que no lo deja salir pero sólo con la mano está complicado a ver este lado así lo voy a ayudar así bien y ahorita se los muestran creo que se alcanza a ver bien no ahí está es justamente esa parte la que no dejaba que el pollito se estirara es justo la membranita pero como veo que no tiene venas no hay problema y ahorita nada más que el solito salga entonces lo vamos a regresar y que su mamá se haga se haga a cargo ahí va este chavo ahí ya lo aceptó faltan algunos huevitos la verdad es que ni los he revisado solamente he dejado que la gallina haga ella solita su trabajo miren ahí todos los huevitos están como olvidados vamos a pasárselos acá enfrente pero este huevito está súper frío yo creo que no va a salir está pique y pique este bien rojo ahí está que no se enoje tanto como ya sacó sacó un pollito esta chica pues bueno algo es algo no nada más un vídeo cortito que quería compartirles acaban de nacer un pollito no sé si en estos días salga alguno otro más pero miren ya la voy a dejar en paz un pollito que acaben de nacer el día de hoy y bueno ahí está vamos a dejar en paz ahí está justo el día que empezó a granizar nació el pollito miren ahí se ve ¿no? si no había llovido hasta el día de hoy vale ahora sí nos vemos en el siguiente videíto bye bye aplausos